¡Estamos en vivo! El torneo legendario lo estaremos transmitiendo este año junto a CERPORITA en el canal oficial de CONTUO, ya sea en Twitch o también en YouTube. Algo histórico que es la primera vez que el torneo legendario es transmitido en lo que es la plataforma de YouTube. Recordando que el mundial fue en YouTube ya, así que bueno, quiero verlos ahí y todo el mundo apoyando. Bueno, vamos a darle, vamos para la invocación masiva, así es que estamos en vivo, vamos a ver qué es la que hay. Estamos en una cuenta aquí para celebrar el cumpleaños de Fallen, así que bueno, un saludito a Fallen y esperemos que salga algo bueno que esté buscando. Bueno, vamos a ver primero los monstruos que él tiene. Vamos a ver, me dice que es una cuenta Erligin que está buscando quizás una rica, está buscando un veraz hasta Tyron también lo está buscando. Vemos que tiene Belajuel y también tiene perna. Ahí está, vamos a ver acá qué tiene en la parte de agua. Vemos que tiene Abelio en agua. Tenemos que ver algo muy importante que a mí se me olvide y es que los monstruos de Street Fighter no salen en la parte de arriba. Vamos a ver si los tiene alguno. A ver por acá. No, sí, ¿ves? Vieron. Tiene el Reut de agua que sacar un Strike que sería un dupe. En estos momentos más bien si lo quiere por colección, pues tenerlos ahí por colección. Bueno, vemos que tiene a Mephisto y Etna también. O sea, ya tiene unos cuantos en Nafai. Vamos a ver si Lugia y Oscuridad tiene alguno. Ahí es hueva, ¿no? La chica de Añor no. Tiene Deva. No vemos nadie en Lugia y Oscuridad. Vamos a ver. Tampoco los de Street Fighter. Disculpen ahí. Vamos a ver entonces a lo que es Oscuridad. Tampoco, Oscuridad tampoco. Bueno, vamos a ver una cuenta early. Esperemos que Lugia ahí lo bendiga. Vamos a ver. Tiene todo acá. Perfecto. Vamos para el canal 126 y levantar a Lugia y decirle estamos en vivo. Así es que vamos para allá. Estamos en vivo. Vamos a ver si sacamos alguito. Ya vimos que no tiene mucha cosa, pero algo es algo. Algo es algo. Tiene 200 místicos. Miren para allá. Vamos a ver. Primero el Grifon. Ahí ya saben. Aquí deseándole feliz cumpleaños a Fallen. Que la pase bien y que se diga dándole San Don Gave intenso a lo que somos. Neswar. Wepa. Sacamos al maestro veneno a lo Star Wars. Bueno, pues como le está diciendo, este año, espérate, rayito, 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 rayito. Ok. Lupinus, que es un Halo Hero. Le estaba comentando, este año el torneo legendario. Estoy bien contento de poder comentar ese torneo. Primero la empresa, cuando me hicieron la invitación, me puse contento. No pensaba que fuera a comentar el torneo legendario. Entonces, me puse contento por el hecho de que cuando hacemos historia en nuestra comunidad de habla hispana, que va a ser transmitido por primera vez en YouTube, sabiendo que nuestra comunidad de habla hispana consume más YouTube que Twitch, pues realmente me alegró mucho. Así que estoy bien contento por esa iniciativa de que hemos luchado por cosas, por nuestra comunidad, por los streamers, por la igualdad, los otros idiomas. Y lo estamos consiguiendo poco a poco. Ya son varios años que llevamos hablando ahí, como les he dicho. Así que estoy bien contento y especialmente de narrar el Consorporita en un torneo oficial. Mucha gente me ha preguntado qué pasó con Mesa y eso. Pues mira, realmente no pasó nada. Me hacen la invitación y es como le dije a mi amigo Mesa, también para mí es un honor comentar con Mesa, con Javi, con cualquier streamer, con Serporita. Si cuando se dé y si se dé en algún momento con Sola, con Solaris, con Nobu, con Luty, con cualquier streamer, para mí es un privilegio y un honor también comentar con ellos. Porque sé lo mucho que se fajan en sus canales con lo que hacen. También un ejemplo, si fuese el caso con Minus, con cualquiera. Ustedes saben que siempre le he dicho, mi objetivo era poder narrar un mundial, narrar, llevar esa emoción. Así que esas cositas así me emocionan mucho. Rayito, aquí viene Nafai. Siento que viene Nafai. Ok, no. O sea, que vamos, es el time game de las driadas. Pues entonces estoy bien contento, estoy bien contento por eso. Que me hayan hecho la invitación poder narrar un torneo legendario que los últimos dos torneos legendarios, el de la 15, la temporada 15 y la temporada 14 no los comenté. Yo comenté el de la 12 y el de la 13. So, estoy contento. Estoy contento de volver otra vez al torneo legendario, comentarlo, narrarlo. Sé que va a ser algo impresionante, dos estilos diferentes, pero que a la gente le ha gustado porque ya lo hemos narrado en el torneo Royal Rumble 2020. Y también el torneo de los elementos 2019 junto con Serporita. Serporita analiza unas cosas espectacular. Yo narrando, o sea, que es un dúo interesante también. Así como cuando me junté con Mesa, así como cuando me junté con Howie en el formato oficial. Pues estoy bien, bien contento y he saltado por eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Wepa! Están saliendo muchos rayitos aquí. Así que esto está bueno. Luli está prendida. Vamos a ver. Otra cosita por ahí. Ya se viene. Por ahí, Chéveros Kocki. Un Balancing Patch. Dicho por la empresa en una de las notas que iban a hacer cada fin de Season. Iban a hacer un Balancing Patch. Así que por ahí se viene. Vamos a ver cuáles van a ser los buffs. Si van a ser todos buffs. O si vendrán Nerf. Así que bueno, me gustaría también que en este videito me comentaran quién ustedes creen que deberían buffear. Y quién deberían haber Nerf. Yo este, de verdad, en serio, no pido Nerf. Quizás veo muy sólido a Chompón. Veo muy sólido al río de agua. Veo muy sólido a Oqueanos. Pero no pediría Nerf. Si le dan un Nerf a Oqueanos que me salió, pues ok, está bien. Me imagino que sería con la barra. Si es que se lo dan, pero no creo que amerite un Nerf. Chompón lo que pasa es... Espérate, rayito, 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 rayito. Ok. Chompón lo que pasa es que es un Genny con esteroide, por ponerlo así. Y por eso nerfearon a Genny. Porque, ¿qué hacía? Strip, Violent Pro reseteado. Entonces, pues, quizás puede que venga un Nerf. Realmente no lo estoy pidiendo, como les digo. En estos momentos no estoy pidiendo Nerf a ningún monstruo. Básicamente, me gustaría ver Buff en este balance y patch. A mí, en mi opinión. Pero sé que mucha gente pide Nerf. Y hay Nerf que son necesarios para que el juego no esté roto. Pero sabemos lo fuerte que está Chompón. Ese meta de Chompón, Oqueanos, Río. A ver... Bueno, ¿qué es la que hay? Si me dan a Chompón y a Río de agua, pues se le viene el Nerf. Porque siempre me van a dar los Nerf. Ah, es tripeando, es tripeando. Pero vamos a ver qué es la que... ¡Oh! ¡Opa! ¡La bendición del Oasis! Sí, va a ser la reina del desierto. Le sacamos ahí. Qué chéveros coquis, mano. Qué bueno, qué bueno. Ahí, primer Nerf. ¡Qué sólido! ¡Opa! La virtuosa Citara. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí candadito. Qué bueno, mano. Qué bueno. Y él no tiene mucho. Obviamente, no te va a servir para el early game. Pero sí es un buen monstruo para el contenido PvP. Lo uso en la batalla de Gremio y también en la RTA bastante. Así que, de verdad, felicidades, GZ. Vamos a ver si sacamos otro más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es la que hay. Le quedan 130, mano. Ahí, Luli. Pero se veía venir. Venía mucho rayito. Venía bien. Venía bien es rachadito. Vamos a ver. Lo importante es ese farmeo intenso. ¡Uepa! Ahí otros a los Fearow también. ¡Uepa! ¡Va, tú, va! Oye, te digo. ¿A cuánto rayito hemos sacado aquí? Ahí vamos a ver. Hemos sacado un montón de rayitos, mano. De verdad. Está bueno esto. Está bueno. Está bueno. Vamos a ver. ¡Ve! La driada. ¿Y cuántas driadas hemos sacado también, mano? Muchas. Pero muchas driadas hemos sacado. De bastante. Bastantes driadas. La hemos sacado. Vamos a ver. Un dedito malcriado. ¿No? ¿No? Sí. ¿Aquí qué pasa? ¿Aló? ¿Bebé? Vamos a ver. Y Karu. Para el tri Karu. Como le dicen. Es por ahí también. Es bueno esto. Otra cosita que me gustaría ver es. A ver si por ahí viene un torneito sorpresa para un evento espectacular. Mucha gente preguntándome si el Royal vuelve. El Royal World vuelve. Realmente no sabría decir. Mucha organización. Mucho en premio. Así que. Me gustaría ver. La gente hablando de la academia también. Hablando. La academia si vuelve o no vuelve. Si la academia va a volver. Estoy estructurando. Porque como les dije. La academia estaba. Ya todos los Nafai. Toda la lista. Todo. Todo. Ya estaba ready. Lo que estamos es editando unas cositas. Para que entonces. Podemos lanzar la academia. Que va a venir en un formato diferente. Un formato donde podamos adquirir toda la familia. Y hablar ahí. Y que entonces tengan ahí la familia. Y entiendo que sería mucho mejor. De esa forma que esté toda la familia. Un mini review más cortito de cada uno de ellos. Creo que sería ideal. No sé que ustedes piensan de eso. Déjenme saber. Es algo muy ambicioso. Pero también creo que puedo hacer otra serie. Es más interesante. Como les dije. La de amigos y enemigos. La de amigos y rivales. O sea. Así que. Esa por ahí viene. Está interesante. A mí me encanta invocar. Porque puedo invocar. Hablar de cualquier cosa acá en el canal. Y eso. Y es un tan tan chulería. Vamos a ver. Como decía acá en Puerto Rico. Papito el bello. Decía tan tan chulería. Frase del fraser. Vamos a ver aquí. Todavía siguen saliendo los rayitos. Otro más. Vareta. Vamos a ver acá. Y a poquito saquemos sacando cositas. Quiero ver qué eventos vienen también en el aniversario. Falta menos de un mes ya para el aniversario. Ese trascendental. Todo el mundo ahí. Los legging con bendiciones. Los early in. Pueden tirar sin bendición. Claro que sí. Obviamente. Pero por ahí vienen. Sabemos que ese evento. Espero ver un evento de runas buenísimo. Como el del año pasado. Algo brutal. Me gustaría ver. Quizás en vez de dos runas. Que nos den tres runas. O que nos den hasta cuatro runas. No sé. Por ponerlo así. O que nos den un set. Ya pidiendo yo demasiado. Recordando que el año pasado. Para muchos jugadores. Son sus mejores runas. Las de ese evento. Así que. Quiero ver este año. Que va a ser la empresa. Porque el año pasado. Si lanzaron. Botaron la casa por la ventana. Recordando que estábamos en una pandemia. Entonces. Quiero ver. Cómo va a ser este año. Esa. Esa organización. A base de los eventos. Con todos los errores que tuvieron. Que han ido. Haciendo las cosas bien. No se puede decir no. O sea. Pero. Yo quiero ver. Los eventos. Y sí. Tengo una expectativa. Muy. Pero muy alta. Así que quiero ver. Qué es la que hay. Bueno. Seguimos sacando muchos rayitos. Ya sacamos una fight. Así que esto está bueno. La bastez. Que la vemos por ahí. Papapapapapap. Que es la que hay. Otro rayito más. La sirenita. Sale por ahí. Vamos allá. Vamos a ver si sale un dedito malcriado. Uepa. La zorrita de las nueve colas. Esa es la novia de Naruto. Mazenga. Vamos a ver aquí. Este. Este. Bup. Epa. Un barbaric king. Mucho. Mucho rayito. O por lo menos siento así. Que le hemos sacado demasiado rayito. A la cuenta web. Y ya. Miren a mí. Así que vamos a ver acá ¿Qué hay de qué? Nada de nada todavía Nada de nada A ver aquí, ¿no? Sí Ok, cero Vamos por los de viento Quizás un chomponcito, pero quiere algo para farmear Algo que lo ayude Quizás una Charlotte, un Yamire Puede ser bueno, un Fenjan Yo digo Fenjan así, pero ya Fenjan no se usa en negro Así, mano, como Pero Yamire es alguien bueno Yamire es alguien bueno, que para las Toa Me imagino que por eso es que está buscando Rika Tyron, Berat So, Yamire hoy por hoy Toa, también puedes usarlo en la RDA Buenísimo, un monstruo, pero buenísimo Así que, yeah Vamos a tirar todo esto para acá Vamos a ver A ver qué hay, qué es la que hay No todo esto, no todavía Vamos a ver acá Vamos a tirar todo esto aquí en la ventanita Perfecto, ahora sí estamos Y este aquí Mirad, 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 mirad Mirad todo lo que le hemos sacado, mano Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete, o sea, veintiocho Contando los fakes, ¿verdad? Contando los fakes, pero como quiera está súper bueno en eso Vamos a ver acá Dedito malcriado Un dedito malcriado Vamos a ver Dedito malcriadito ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué le sacamos? ¿Qué le sacamos? ¿Qué le sacamos? ¿Qué le sacamos? ¿No? ¡Bum! ¡Bum! Otra Naruto más Sengan Anubis Una Naitle Fox ¡Bum! Lich ¡Bum! Virtuosa Sitara Y ¡Bum! Ah, está bien, está bien Está bien, está bien Vamos a ver ¿No? ¡Luli! ¡Epa! ¡Luli! ¡Último! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Pero algo es algo Ahí estamos Por lo menos se va con un Nafaycito Se va con un Nafaycito Ahí Se va con una Bastet Que es un buen Nafay Y mi amigo, mi amiga Felicidades Fallen Feliz cumpleaños Que cumplan muchos más Y que Luli te bendiga ¡Llévate Luli! ¡Bye, bye!